Ahora mi voz se escucha más fuerte Ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad Escucho tu voz llena de esperanza Somos todos, somos uno, nuestra tierra se merece lo mejor Son los niños, son las madres, cada uno de nosotros volverá Viendo a soñar Nuestra tierra, nuestra gente, con sus valles y sonrisas llevará El fin vivo a soñar Quiero construir un quindio firme Ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad Yo soy como tú, caminemos juntos Ha llegado el momento, nuestra tierra se merece lo mejor Son los niños, son las madres, cada uno de nosotros volverá Viendo a soñar Nuestra tierra, nuestra gente, con sus valles y sonrisas llevará El fin vivo a soñar Ahora mi voz se escucha más fuerte Ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad Escucho tu voz llena de esperanza Somos todos, somos uno, nuestra tierra se merece lo mejor Son los niños, son las madres, cada uno de nosotros volverá